El 20 de Enero No apreciamos los toros, en la fiesta en Corraleja Solo se ven las casetas, en la avenida primera Cosa que no se asemeja, lo que Montería antes era Se acaban los toros compadre, aquí en Montería compadre Triste estamos todos compadre, ya no hay alegría Cosa que no, Trajano, Cuba O sea, lo que Montería antes era Se acaban los toros compadre, aquí en Montería Ya no grita el pecho mío, ya no grita el pecho mío En la fiesta en Corraleja, ahora en la fiesta del río El derroche de Moicena, plaza de Montería moderno Al fin te acabaste tú, porque todo aquel encanto Se lo lleva el río Sinú Se acaban los toros compadre, aquí en Montería compadre Triste estamos todos compadre, ya no hay alegría Que todo aquel encanto ¡Suscríbete al canal!